China manifestó su disposición a trabajar con Irán para hacer avanzar su asociación estratégica integral bilateral. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, hizo las declaraciones en una reunión por vídeo con su homólogo iraní, Joseín Amir Abdullahiyan. Las relaciones bilaterales de las dos naciones, el acuerdo nuclear de Irán y las vacunas COVID ocuparon un lugar destacado en la agenda. A principios de este año, China e Irán firmaron un acuerdo para fortalecer la cooperación cultural y económica. Este año marca el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Wang Yi destacó su importancia. Este es un punto histórico importante. El presidente Xi tuvo una importante llamada telefónica con el presidente Raisi durante el mes de su toma de posesión, en la que tuvieron muy buena comunicación estratégica. Llegaron a un consenso importante sobre nuestra asociación estratégica integral y aclararon la dirección para el próximo desarrollo de las relaciones China-Irán.